Se dan bienvenidos nuevamente al canal, estamos con otro videito más informativo trayendo lo último de FIFA, todas las nuevas actualizaciones de fichajes de traspasos me trajeron algunas caras nuevas también, vamos a ver que fue retocando EA últimamente y vamos a estar hablando señores de esto, como siempre gracias por estar les agradezco que dejen su like para más contenidos, como siempre recomendarles la página de Instagaming si para hacer todas las compras de juegos, todos con buenos descuentos la verdad se pueden ahorrar ahí unos dólares y también decirles que participen del sorteo que está vigente hasta dentro de poquito así que ahí pueden ganarse cualquier juego que ustedes deseen que elijan ahí para participar así que no se lo pierdan, tienen la oportunidad de ganar un juego ahí con Instagaming ahí se los dejo en la descripción señores y también decirles a aquellos que están suscritos al canal que activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones, decirles que hasta ahora creo que esta es una de las mejores actualizaciones de plantilla desde que empezó el año prácticamente porque actualizaron jugadores que son de talla mundial, jugadores importantes como a Cristiano Ronaldo como a Alison Becker, como a Harry Kane, a Joao Cancelo, estarán viendo ahí en la página de SoFIFA podemos ver con detalle estas actualizaciones, por ejemplo a Ronaldo le subieron los penales a Alison Becker le subieron otros atributos, también tenemos a Harry Kane que le bajaron muchísimos muchísimos atributos incluido el potencial, de 90 pasó a un potencial de 89 saben que conforme van pasando los años y demás, bueno obviamente EA va actualizando y eso lo hacen bastante bien con el tema del realismo, saben que el jugador cuando va haciéndose grande obviamente después como que tiene menos margen de potencial y acá tenemos también a Joao Cancelo que le subieron un montón de atributos, le subieron centros, efectos, control de balón intercepciones, colocación al defensor del Manchester City, también tenemos a Frankie de Jong que le subieron los penales, bastante le subieron pero nada más, creo que no tocaron nada más de él y después tenemos a Rodri de el Manchester City que también le subieron muchísimos atributos tenemos a Sergio Ramos que le bajaron atributos en el París, tenemos a Paul Pogba que también le bajaron muchas cosas a Pogba, los reflejos, la resistencia, le bajaron el potencial de 87 a 86 tenemos otro jugador importantísimo del Manchester City que es Bernardo Silva que le subieron muchos atributos también tenemos a Parane del United que le subieron fuerza pero le bajaron controles de balón tenemos a Fabinho del Liverpool, muchos de la Premier League, saben que EA Sports se enfoca muchísimo en la Premier League tenemos también a Laporte del City que le subieron, a los jugadores del City le subieron bastante por lo que estoy viendo tenemos acá a Debrich, el defensor del Inter que le bajaron la velocidad y le bajaron bastante la velocidad y tenemos a Sancho que le subieron los penales, tenemos acá a Koeman del Bayern Múnich que le bajaron atributos tenemos a Rudiger, tenemos a Jordi Alba, a Hakimi del París que le subieron a Firmino, le bajaron muchísimas cosas tenemos a De Laiz también de la Juve que le subieron la velocidad al defensor de la Juve a Martínez le pusieron la habilidad de liderazgo al Dibu Martínez de la Aston Villa, al arquero de la selección argentina le subieron el liderazgo y a Cavani le bajaron los penales también tenemos y que además le bajaron la, no sé si tenía 85 de lo que es global, le pusieron 84 eso no sé si ya le habían bajado creo hace poquito después tenemos a Jesús Navas del Sevilla, le subieron la precisión de las faltas a Iago Aspas también del Celta de Vigo, tenemos muchísimos jugadores señores ahí les voy a dejar la página de SoFIFA si quieren ver con más detalle todos los jugadores que fueron actualizados porque son muchísimos, acá tenemos al Papu Gómez que le bajaron muchos atributos y pasamos un poquito a los jugadores actualizados pero de la Liga Argentina y de la Liga de México porque sé que hay personas de México que acá nos miran en el canal así que también vemos esta Liga que está presente en FIFA tenemos por ejemplo a Andrada del Monterrey que le bajaron el potencial tenemos a Hignac el francés del Tigres, de Tigres de México mejor dicho que le bajaron la aceleración después tenemos a Quintero que creo que ya lo añadieron en River que el jugador Quintero que vino a River otra vez lo añadieron después tenemos al Toto Salvio que le bajaron un montón de atributos tenemos a Ortiz de Monterrey que bueno le bajaron y le subieron sí, tenemos varios jugadores acá tenemos a Angileri de River también lo actualizaron a Pavón de Boca a Bustos Independiente que Bustos no sé si va a seguir Independiente pero sí que lo actualizaron le bajaron visión el potencial tenemos acá a jugadores del Monterrey sí, Craneviter Vergara también del Monterrey más jugadores de Tigres tenemos de México actualizado del Santos Laguna del Tijuana acá tenemos a Rojo de Boca tenemos a dos de Independiente también a Romero y Blanco que le bajaron a Blanco le bajaron el potencial a los dos y a Romero también le bajaron lo que es el potencial sí, y acá tenemos más jugadores de México del Monterrey, del Cruz Azul del América de México del Deportivo Toluca del Atlas también de México sí, jugadores y muchos argentinos en México muchos argentinos porque lo estoy viendo que fueron actualizados acá tenemos a ah, agregaron a Benedetto me parece en Boca sí, creo que lo agregaron no, no me fijé todavía sí, pero después me voy a fijar sí, si ya lo agregaron a Benedetto en Boca Juniors una cosa importante de que decirles que muchos me preguntan que a veces no les aparecen las actualizaciones en el juego esto se debe a que lo que tienen que hacer siempre cada vez que se actualizan una plantilla cada vez que ustedes escuchen que una plantilla se actualiza que actualizaron en FIFA tienen que ir al menú principal del juego y van a la parte de personalizar editar equipos y donde dice descargar actualizaciones y es muy importante que hagan eso para que muchas de estas cosas se apliquen sí si hacen eso y no se aplican muchas cosas que vienen por ejemplo caras, botines jugadores, traspasos y esas cosas tienen que esperar un poco más porque a veces tarda en agregarlo pero básicamente eso igualmente lo que es esto de traspaso de jugadores creo que se aplica al instante una vez que ya descargan las plantillas pero cuestiones que tienen que ver con caras o botines o kits a veces los agregan más adelante es medio raro lo que hacen pero sí suele pasar eso en FIFA así que bueno es algo importante que también les quería aclarar y bueno gente ahí tenemos otros jugadores actualizados de Racing de Independiente ah lo metí una batallina de Independiente me parece que ya lo agregaron a Batallini acá está disponible y bueno señores después tenemos jugadores añadidos tenemos a Giovanni Moreno de Atlético Nacional tenemos a Walter Bou en Defensa y Justicia a Pavón de Atlético Nacional y tenemos otros jugadores acá tenemos a Vítolo de Argentinos Juniors tenemos a uno de Vélez acá tenemos otros de Atlético Nacional tenemos ahí algunos de México también jugadores eliminados eliminaron a Gómez por ejemplo del francés después tenemos a este argentino del Portland también lo eliminaron acá tenemos a un jugador de San Lorenzo Castro eliminado también no sé si lo vendieron o se fue o qué tenemos acá uno del Atlético de Madrid también que lo eliminaron otro de San Lorenzo también bien tenemos también nuevos managers añadidos algunos ya los mostramos en videos anteriores uno es a Roy Hudson del Watford este es un manager nuevo con la nueva plantilla fue añadido a FIFA este DT y tenemos también a otros que fueron actualizados como Xavi del Barcelona agregaron también escenas cinemáticas de estos entrenadores Xavi del Barcelona Quique Flores del Getafe Mendy Libar que este lo habíamos visto del Deportivo La Vez y Sergio González del Cádiz creo que también lo habíamos visto en otro video son entrenadores que fueron actualizados en FIFA también importante en cuanto a DT y después tenemos nuevas caras añadidas tenemos a Dan Clayton de este creo que es de la Liga 1 de Inglaterra después a Connor Wick Wickham también creo que es de la Liga 1 tenemos a John Duque del Atlético Nacional creo que es de Colombia John Duque tenemos a Brian Costa y tenemos también a Will Green de la Liga de la MLS también de la Liga de Estados Unidos y tenemos a Freddie Moreno y Kelly Rowe que son también del equipo del Seattle Sounders todos esos últimos tres que vimos hasta acá este video informativo para ver todo lo que está tocando FIFA lo que no tocan es el gameplay después del último update hace recientemente fueron modificando algunas cosas en la última actualización si modificaron el gameplay y algunas cuestiones no digo que todo fue exactamente mejorado de fondo estarán viendo o vieron ya un gameplay si no sé si subir un gameplay de Ultimate Team o algo pero habrán visto algo de de lo que es gameplay del juego que bueno en el online como ya dije sigue acelerado un poquito sigue las cuestiones de puros regates sobre todo cuando se hace gas en el área si se definen los partidos por lo que son los regates o los movimientos rápidos de los jugadores si esto no pasa mucho en el offline en el offline creo que ella trata de cuidarle un poco la jugabilidad del offline para la gente que juega offline trata de darle un poquito más de realismo sobre todo si pones en modo lento cuidando un poquito más la física se nota un poquito mejor pero en el online ya es otro mundo y el juego es así si tiende más un poco al arcade y eso es lo que bueno mucho esperamos en cuanto a mejoras también que pueda el online también mejorar en cuanto a su gameplay poco más señores gracias por ver este video like y se agradece para más nos vemos en cuanto a su